Esto es La Trajinera Podcast. Bienvenidos boomers, millennials y todas aquellas generaciones que nos escuchan. Hoy traemos dos temas bastante relevantes, pero primero quiero presentar a mis amigos Luis Méndez, Hola, ¿cómo están? Y Dante. Hola, hola. Hoy solo somos tres, porque Quique nos abandonó por ver el fútbol. Porque es, ódame más. Típico. Típico. De hecho, le dijimos, oye Quique, vamos a grabar el podcast, ¿qué onda, jalas? Y contestó, no puedo, ódame más. Y nos mandó una foto con su jersey. Ajá, sí, porque hoy está jugando el América contra el Pachuca en la liguilla. Correcto. Pero este es un programa inclusivo y respetamos su decisión. De que vea el fútbol, su decisión de que le vaya a la América y su decisión de todo. Correcto. Son respetuosos de sus preferencias. Entonces, el primer tema que traemos hoy es el home office o teletrabajo. Para muchos ha sido una gran ventaja, para otros es un privilegio completamente. Claramente hay un sector de la sociedad que no puede hacer home office. Panaderos, tortilleros, personas de albañilería, policías, bomberos, etc. No hay que decir de los propios doctores y enfermeros, pero bueno, el teletrabajo se ha convertido en algo bastante interesante del cómo se ha aplicado y cómo va cambiando la perspectiva laboral en México. Actualmente, la población económicamente activa y que se está registrando en el IMSS es únicamente de 50 millones de personas de todo México. La pandemia también nos ha quitado muchos empleos y lo que podemos ver es que el teletrabajo o home office, como le queramos decir, puede ser una gran oportunidad para volver a generar empleos. ¿Cómo les ha ido a ustedes, amigos, con el teletrabajo? Vas, Dante, tú que tienes el trabajo soñado. Bueno, antes de platicar justo la experiencia, quiero decir que cuando empezó la pandemia, yo estaba en una etapa de búsqueda laboral. O sea, no me encontraba laborando, más bien, y estaba en búsqueda, ¿no? Entonces, pegó la pandemia, había muchas entrevistas a las que había avanzado y muchos procesos se pararon. Total, conseguí trabajo, obviamente. Y, pues, de inicio, este nuevo trabajo yo lo empecé así, de home office. Entonces, es complicado empezar un trabajo cuando estás de home office porque... Bueno, no es complicado. Es complicado en el sentido de las relaciones que puedas tener con tus compañeros laborales. Entonces, porque eres el nuevo, estás ahí esperando a que te llegue un correo, a que te inviten a un meet. Todas estas cosas que hemos sido descubiertos poco a poco, eso de... Pues, todas mis reuniones son puros meets y las que tienes agendadas. Y si no, ya se dicen, oye, súbete a este. Y si no, pues no, pues no hay nada. Entonces, pues volteo a mi izquierda y está mi closet, ¿no? No está el compañero. Sí, claro. Entonces, empezar un nuevo trabajo así, en esa modalidad, pues fue... O sea, no difícil, no complicado. Bueno, un poquito porque hay dudas, o sea, te surgen dudas, ¿no? Pero estoy hablando de que es un nuevo trabajo. Y, pues, no es tan fácil como voltearme y decirle, oye, voy a explicar a mi compañero y decirle, oye, tengo una duda con esto o así, ¿no? Tenía que estarlos buscando de... Hoy tienes unos minutos todos y siempre estaban en juntas porque en mi trabajo la mañana es... En la mañana siempre hay juntas, siempre, siempre. Y en la tarde baja un poquito, pero lo que no hiciste en la mañana, pues ya lo haces en la tarde. Y entonces empezar así la modalidad fue de, órale, así como que, bueno, me voy a ir a trabajar. Y me pasaba nada más al cuarto, ¿no? Que es donde tengo mi oficinita. O sea, y no sé, para mí ha sido, ha sido, o sea, voy a ser honesto, no he tenido, no he tenido... Sí han habido vicios, pero no han sido tan fuertes como los que a lo mejor algunos jefes pensarían. De nada, es que si están en su casa, nada, vamos a estar viendo la tele o se debe estar haciendo bueyes o como Homero, ¿no? Ponen el pajarito de agua que nada más está picando al teclado. No, o sea, la verdad, la manera en la que yo lo veo es, güey, voy a ponerme en chinga a hacer las cosas y todo y meterme en las juntas para tratar de desconectarme lo más temprano posible. Y creo que eso ha... la verdad es que me ha ido bien en el trabajo. Hemos cumplido los KPIs y todo lo que tenemos. Bueno, el año pasado y de este año vamos bien. Y se ha notado, no quiero saltarme a los temas porque esto va para larguito, pero la verdad es que ha sido... Es un nuevo mundo para mí, o sea, me ha ayudado de una manera increíble. Puedo comer bien, puedo hacerme de comer, no me la paso comiendo tacos de pollo rostizado, tacos de canasta o carnitas, o no, así voy mal, ¿no? O sea, lo hago bien, tengo tiempo, me puedo despertar tranquilamente, me doy un baño sin saber que me va a agarrar el tráfico, o sea, es increíble. Yo me lo he pasado muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en tu nuevo trabajo, Dante? 11 meses. Ah, pues ya vas a cumplir un año. Sí, ya va a cumplir el año. Sí, está interesante, ¿eh? Sí, 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 es interesante. Pero bueno, por ejemplo, yo era un nuevo trabajo, llevaba unos meses sin estar laburando, pero más interesante es ustedes, ustedes que sí estaban trabajando y nada de repente de la noche a la mañana les dijeron, va, nos vemos en Zoom, ¿cómo lo sintieron? Tú, Luis, pase. Pues mira, la verdad es que yo he tenido una buena experiencia con el home office, me pasó algo similar a ti, porque realmente a la mitad, digamos que a la mitad de la pandemia, o más bien a principios de este año, yo también cambié, no de trabajo, sino de área en mi trabajo. Entonces, sí fue como un periodo, un proceso de adaptación como el que tú comentas, en el que si ya traes una dinámica de trabajo, un cierto aprendizaje, o ciertos conocimientos que empleas día a día, y de repente llegas a un lugar en donde no hay quien te transmita esos conocimientos, sí puede ser un poco retador. Pero afortunadamente se han ido dando las situaciones como para que el trabajo salga, el conocimiento fluya, y se pueda ejecutar de una manera normal y funcional para todos, ¿no? Sí tiene sus detalles, pero creo que también a veces son inherentes de la posición en la que te desenvuelves. Por ejemplo, yo ahorita, mis horarios de home office a veces son un poco inestables, porque en ocasiones, pues llego a trabajar en horas en las que en la oficina, pues realmente no estaba, ¿no? Pero esto también puede ser que sea parte de este nuevo puesto en el que estoy, que requiere como de atención a ciertos trabajos o ciertas acciones que antes pues no tenía. Era muy diferente, la verdad es que el cambio que tuve yo en mi trabajo sí fue como muy, muy, muy grande, de un puesto a otro, tiene mucha relación en ciertas cosas, pero la operación es muy diferente. Entonces, es un proceso que se tiene que vivir, ¿no? Y sobre todo ahora en el home office o en el teletrabajo, es también un reto adaptarse a ello. Pero lo que sí es que, como bien comentas tú, Dante, a mí me ha ayudado mucho, ¿no? El tema de los tiempos de traslado es una gran ventaja porque pues tú si terminas de ejecutar tu trabajo del día y ya no tienes que trasladarte una hora 45 minutos de tu trabajo a tu casa, esa hora 45 minutos la puedes usar pues para leer un libro, para jugar un rato videojuegos, para ponerte a hacer ejercicio. Entonces, ese tipo de cosas te ayudan mucho, ¿no? Y si en el trabajo a lo mejor pues tenías una hora para comer, ahora acá, y bueno, y usabas media hora porque muchas veces no usamos, o al menos yo no uso la hora completa para comer, esa media hora igual puedo aprovechar pues para platicar un rato con mi hija que está aquí también haciendo teleescuela o con mi esposa. Entonces, sí, yo creo que ha sido un cambio, ha sido algo retado, porque pues no es fácil acostumbrarse, pero pues ya llevamos más de un año y a pesar de que yo no tengo un home office permanente, sino que ha sido híbrido, estoy en la modalidad híbrida, ha sido bastante bueno en muchas circunstancias porque te da otra perspectiva de cómo ver las cosas y ya no tener que estar... Antes, sinceramente yo antes de que pasara la pandemia, a veces sí me cuestionaba un poco, ¿no?, de qué tan bueno es llegar a tu casa solo a dormir, ¿no? Literal, yo llegaba y pues prácticamente veía media hora de tele o hacía cualquier actividad desde la casa y ya era de ya tengo sueño, ya voy a dormir. Y ahora estando acá, pues sí he aprendido a disfrutar mucho más el tiempo aquí en mi casa y a estar en paz y tranquilo, ¿no? Eso es muy importante porque yo en el trabajo anterior era... Pues eran esos ritmos pesados, bueno, no tanto era por... Era una combinación del trabajo y una combinación también, pues, del tráfico de la ciudad, ¿no? La Ciudad de México, pues, salir a las 7 de la noche de donde sea que estés trabajando en cualquier zona, pues te toca tráfico sí o sí. Y eso de llegar a las... O sea, si le sumas que sales tarde, 8, 8 y media o 9 del trabajo y luego llegar aquí prácticamente a las 10 y media, casi 11, cenar a dormir y pues yo con mi esposa ni hablaba, ¿no? ¿Cómo te fue? Bien, chido. Bueno, pues ahí está la cena, órale. Porque a lo mejor ella llegaba antes porque ella trabajaba... Bueno, le tocaba ir a la oficina muchísimo más cerca de donde yo iba. Este... Y pues nada más era literalmente verla en la mañana de... Y la mañana lo que decíamos era... ¡Ya se me hace tarde! Entonces era, pues, correr, este, llegar y pues ya cené, ¿no? Pues ahí voy, este, es que ya hay mucho tráfico, es que todavía no acabo, lo que tú quieras, ¿no? Y pues si llegábamos y coincidíamos, pues platicábamos y mientras cenábamos y no, pero todo era así tal cual como tú dices, Luis, llegabas, cenabas, ya había cenado a mi esposa y pues dos, quince minutos de ver la tele o de menciar un rato o lo que tú quieras y, güey, ya eran las doce, ¿no? Y párate, duérmete, perdón, que a la mañana siguiente es levantarse a las cinco de la mañana y... Entonces, pues está, estaba muy pesado. Entonces, en cuanto a... No es que yo tenga una mala relación con mi esposa, o sea, la verdad, nos llevamos increíblemente bien y el amor ahí está, más fuerte que nunca, pero sí nos ayudó a tener una mejor relación, a platicar, a conocer opiniones de... Luego, es que desayunábamos viendo, bueno, más bien escuchando las noticias, entonces luego como que empezábamos a platicar de lo que decían las noticias, este... Cosas que a lo mejor ella traía una bronca y no había... Pues ya como solo platicábamos el fin de semana, pues ya para cuando llegaba el fin de semana ya ella ya se la había ido o ya había pasado lo que tenía o lo que yo tenía. Entonces, pues platicar, o sea, volver a tener una relación este un poco más orgánica, chida, o sea, la verdad eso nos ayudó mucho. Hacíamos ingresos en la mañana. Ahorita no hemos hecho porque por los horarios del trabajo, este... Pues ya casi no da mucho tiempo para hacer ejercicio y un poquito de desidia también, pero sí fue, o sea, diferente hacernos turnarnos. Ahora, tú hiciste de comer ayer, yo voy a hacer la cena y... Así, ¿no? Yo creo que sí ha mejorado mucho y de hecho tengo aquí algunas cifras que respaldan como... Por lo menos esa perspectiva que tenemos ahorita tú y yo. No sé qué opinas de Ebas, ahorita le vamos a dejar que... qué opine, pero quiero dar estas cifras antes porque coincide, ¿no? No digo que toda la gente piense lo mismo, a algunos no les ha funcionado, pero CNET hizo un estudio en el que en el 81% de los encuestados dicen que han estado trabajando desde casa muy bien y que no quieren volver a trabajar a la oficina o prefieren tener un horario híbrido. De estos 1.500 que participaron en la encuesta, el 27% espera seguir trabajando de manera remota o a tiempo completo o de manera indefinida. Entonces eso habla de que si han tenido una mejora sustancial en su calidad de vida personal, pero pues también siempre está el contraste que ahorita les platicaremos también un poquito más, al menos ahí ya traigo algunas cifras de lo que opinan pues las empresas, ¿no? Y tú, Sebas, ¿cómo vas? A mí la verdad es que me vino muy bien desde la escuela, pues ya en la superior y luego con la maestría fui completamente online. Entonces el modelo de trabajo a distancia pues ya me venía muy bien y la verdad es que lo que he visto es que he sido más eficiente en todo. Ustedes saben que yo soy, yo creo que el más workaholic, ¿no? De todos. Yo siempre estoy conectado, siempre respondo, siempre todo, de 9 a 9 y más horas, ¿no? ¡Ay, qué tetoso! Sí, la verdad es que si me llaman a las 11 y media, yo pues ahí voy y reviso. Pero tú eras el que decía maestro, ¿va a revisar la tarea? ¿Verdad? Fíjate que no, eso cambia, ¿eh? ¿Quién sabe en qué momento dije no, voy a ser cumplidor en el trabajo? Pero bueno, al final el teletrabajo lo que ha ayudado es a equilibrar igualmente mucho más mi vida con pareja, con los perros y conmigo mismo. No he estado acostumbrado nunca en un tema de como les decía, ¿no? Entro a las 9 y me voy a las 6. La verdad es que siempre ha sido puede que me lleven a las 6 de la mañana, puede que me lleven a las 11 de la noche y yo contestar. Eso no le funciona a todos, me queda muy claro. Pero justo con el teletrabajo la gran ventaja ha sido que pues chance y sí contesto a las 7 de la mañana pero a las 8 me voy a desayunar. Y luego a las 10 regreso al trabajo y así me la voy campechaneando. Es que eso es justo lo que decía Sebas de que a lo mejor no a toda la gente les funciona, ¿no? Tú pues estás digo soltero porque vives con tu pareja pero no... Ya me van a regañar, Luis. Ya me van a regañar. Todavía no tienes un... Careful, careful. Sí, o sea, no estás casado, no tienes hijos, vaya, ¿no? ¿Esta parte será editada? No, 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 no le edites. No le edites porque ahí va el dato duro. Sí, correcto. Les decía hace rato, 27% de los 1.500 encuestados en CNET esperan trabajar de manera remota pero el 61% prefiere un escenario mixto. Parte teletrabajo y otra parte presencial. Y hay un 18% de los participantes que dicen que prefieren volver a la oficina a tiempo completo. Y curiosamente, contrario a lo que yo esperaría, son los padres con hijos pequeños los que más quieren regresar a la oficina, ¿no? A mí me... Es que está cabrón. Sí, me salta ese dato porque digo, a lo mejor yo lo veo... Digo, ah, pues yo... A mí hace mucho que no convivía tanto tiempo con mi hija, está bien padre. Pero mi hija tiene 10 años. Exacto. A lo mejor los padres de bebés o de niños de 2 o 3 años se están volviendo locos porque sí requieren una atención muchísimo más dedicada y la exigencia del trabajo junto con la exigencia del niño puede volverlo a cualquiera, ¿no? Es que está cabrón porque, o sea, eso es importante el hecho de que la edad que tiene tu hija y la edad que puedan tener otros niños ahorita que tengan teleclases porque tengo un amigo, Rafa, que siempre nos escucha. Saludos, Rafa. Tiene una sobrina, ¿no? Entonces, él fue de esas personas que dijo, güey, ¿por qué estoy pagando renta? ¿No? Mejor me regreso a vivir con mis papás y cuando ya venga otra vez ese cambio, pues ya me vuelvo a pagar una renta. Entonces, se fue con sus papás y le toca cuidar a su... Él es el único de su casa que tiene que hacer trabajo de home office, ¿no? Le toca cuidar a su sobrina y dice, güey, solamente son dos horas de nueve a once los que tiene... Su sobrina no va ni en primer año. Creo que, este... No sé si... No, creo que apenas está en kinder. No sé, pero tiene dos horas de nueve a once. Dice, la primera hora la aguanta bien. Más o menos, pero bien. La segunda hora, no mames, ya no... Así ya no hay manera de que la maestra les capte la atención a todos los niños. Así ya no hay manera. Entonces... Ahora, imagínate estar ahí con tus hijos... Ella es una, ¿no? Imagínate estar ahí con el niño de seis años y luego el bebé de cuatro o no sé, o sea... Puta, me imagino que debe ser una locura. Yo no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, en la secundaria tenía videollamadas ya con diferentes maestros. Entonces, yo ya me... Subí a esa ola de tener una videollamada y entender cómo ir aprendiendo. Después, en la vocacional me tocó también varias videollamadas porque en ese momento iba para ingeniero y de repente teníamos esas videollamadas con ingenieros los que estaban en Zacatecas o en Nuevo Laredo y demás, hacia el norte. Entonces, pues, uno ya lo va viviendo. Pero como dices, Dante, realmente no todos han aprendido de la forma en la que yo he aprendido, por ejemplo, ¿no? Y no todo le está gustando porque pues no todos han sido entrenados. ¿Me estás diciendo viejo, Sebas? ¿En serio? No, no, no te estoy diciendo viejo, pero yo sí sé que yo viví en un entrenamiento especial y por eso lo disfruto. Sí, no, la verdad es que yo no tuve el acceso a las videollamadas hasta hace muy poco tiempo en la secundaria ni pensar en videollamadas. La verdad es que no voy a decir cuántos años te llevo, pero sí, no teníamos ese tipo de comunicación en esa época, ¿no? A mí me tocó el piloto de la telesecundaria, entonces por eso las videollamadas. Ok. ¿No? Entonces uno lo va entendiendo desde muy pequeño, pero otra vez, si tu familia no ha sido tecnológica, si tu escuela no fue tecnológica y no tuviste ninguna de estas herramientas, pues obviamente el cambio es como decirte oye, en lugar de irte en carro ahora te vas a ir caminando, ¿no? Y tu trabajo está a una hora, no va a fluir rápido. Yo era de provincia, ya teníamos todavía pizarrón. Pizarrón. Bueno, ahora volviendo a lo que decía Dante de los KPIs que están cumpliendo y eso, según los números que tengo acá, el 56% de los trabajadores asegura que son más productivos en un entorno de trabajo remoto y el 60% asegura que tienen más tareas en una jornada, que terminan más tareas en una jornada laboral de 8 horas desde su casa. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo y le voy a agregar ahí que estar en llamadas o en meets donde no tienes la cámara prendida y se empiezan a pelear te da más huevos para pelear con las personas. Sí, ahora sí que el valor del anonimato, ¿no? Bueno, pues no hay anonimato como tal aquí, pero o sea, como que no verle la cara o como que no estar frente a frente con el director de X área o así, o sea, como que, o el gerente o lo que sea, como que te da más fuerza, pero yo estoy de acuerdo, a mí la verdad es que, y nada más para complementarlo como empecé, la verdad es que el ambiente laboral en el que ahorita estoy está muy chido, o sea, mis compañeros como que se dieron cuenta de eso, ¿no? Como que se dieron cuenta de que yo era el nuevo, había cosas que había que explicarme y simplemente como que hacer esa transición de no sentirse presionado o estresado de que entras a un nuevo, a un nuevo trabajo y hay procesos que aprender y etcétera, etcétera, se dieron cuenta de eso y de alguna manera como que me, me arroparon, por así decirlo, o sea, me invitaron a los grupos luego luego de Whatsapp, de el grupo de trabajo donde hablas cosas de trabajo y el grupo del desmadre, ¿no? Este, que todo, existen todos los mundos, que aquí es como que el mismo del trabajo se vuelve ese, o sea, entonces, este, eso estuvo chido, o sea, me, se abrieron de, wey, si tienes una duda, no hay pedo, pregúntame, ya, vamos a un meet, etcétera, etcétera, te comparto pantalla, lo que quieras, entonces como que lo captaron y este, y ya al, en el momento de laboral, o sea, ya de trabajar y los horarios y todo eso, la verdad es que no son, este, yo entro, o sea, yo entro más temprano de lo que debo, mi horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche porque estoy en horario de California, pero la verdad es que entro desde antes, o sea, estoy como desde las 8 y media ya estoy conectado o a las 9, o sea, me conecto a algún reporte que tengo que hacer diario y luego como dice Sebas, me echo el taquito, ¿no?, del desayuno y luego ya estoy, pero eso me permite de que si ya le echaste horas te puedes conectar un poquito antes, ¿no?, y la verdad son bien alivianados con eso siempre y cuando yo deje todo planchado y eso mismo me hace a mí decir, wey, pues voy a sacar todo lo que tenga para hoy, este, es más, hay cosas que puedo patear para mañana, pues una vez las hago, de vez en cuando sí pasa de que, bueno, pues si lo puedo hacer mañana, pues lo hago mañana, pero muchas veces sí, eso mismo, o sea, como que la manera en la que me han tratado, la manera en la que se han venido, se han venido, perdón, dando los KPIs y todo y la confianza que me han dado, eso también como que hace que uno le eche más ganas y saques todo y ya para las 7, 8 de la noche, wey, ya estoy cenando, viendo la tele o viendo Twitch o a punto de jugar Warzone, lo que sea, ¿no? Sí, pues es parte del compromiso, ¿no? O sea, también acá, acá estoy viendo en otro dato que encontré que el 80% de la gente se siente inclinada a trabajar en una empresa si les ofrece más flexibilidad laboral, incluso el 60% de esas personas dicen que aceptarían una rebaja de salario a cambio de medidas de trabajo flexible, eso quiere decir que sí están teniendo un beneficio del teletrabajo o del teletrabajo mixto y las empresas pues también tendrían que empezar a ver como ese tipo de circunstancias, ¿no? No digo que a todas las empresas les convenga, ¿no? Como bien decía Sebas al principio del podcast, hay personas que no pueden hacer teletrabajo, ¿no? Hay personas, no sé, que a lo mejor están manipulando redes o algún tipo de situación fuera de, obviamente, los bomberos, los médicos que tienen que estar ahí pero que son típicamente godines pero no pueden separarse de la red de su empresa o tienen que estar ahí presencialmente, ¿no? A lo mejor ellos sí lo ven desde un punto un poco más complejo pero hay mucha gente que trabaja a distancia con agencias, con medios y normalmente trabajan ellos ubicados en un lugar y la agencia en otro y se están comunicando todo el tiempo están en una oficina pero están en diferentes lugares entonces el hecho de que estén en su casa no cambia nada en que estén en la oficina o en su casa, ¿no? Desafortunadamente el entusiasmo inicial de las empresas por el teletrabajo como que pues como que está empezando a diluirse encontré que un estudio que hizo KPMG sugiere que los CEOs ya no tienen tanta intención de reducir el espacio físico en las empresas para poder tener teletrabajo y tienen como la idea de que en cuanto el semáforo esté en verde pues regresen ya presencialmente toda la gente a sus trabajos y dejen el esquema híbrido que están manejando solo 23% de las empresas en México según OCC Mundial mantiene a la totalidad de su personal trabajando en el esquema pues de teletrabajo completo y pues a lo mejor son esas las empresas que están todavía empujando a continuar en ello pero muchas que están en el esquema híbrido pues están empezando a evaluar si les conviene o no les conviene no sé exactamente que haya sido lo que motivara si a lo mejor parte de la crisis que se está viviendo por la pandemia y que piensen que si la gente si la gente está ahí pues va a ser más productiva o a lo mejor que los pueden tener un poquito más controlados para que produzcan más no desconozco como las motivaciones pero creo que se está cambiando hay si hay empresas que si como que ya les pican las manos por regresar y es que también sabes que lo puedo entender porque hay algunas empresas que no es la mía pero otra que conozco que el edificio ellos son dueños del edificio y lo rentan y no nada más están las oficinas de ellos hay oficinas de otras de otros hay otros corporativos entonces ese es un dinero que ellos están están perdiendo y la manera en la que digamos quieren como que impulsar vamos a ver si convencemos a los dueños de los otros corporativos que están allá a que regresan a su gente es pues vamos a regresar nosotros primero a nuestra gente y este si de una manera híbrida y de que vayan a lo mejor tres veces a la semana o dos veces a la semana no sé pero ahí andan no andan así de que puta en cuanto se ponga el verde así el lunes los quiero ver aquí está está cabrón si está pesado digo para algunas personas creo que va a ser la gloria porque conozco varios casos que que si ya están desesperados por estar en su casa y eso es parte también de algo que está pasando mucho no a todas las personas obviamente reitero eso no todos tenemos como las mismas situaciones pero si hay mucha gente que está empezando a requerir incluso de un apoyo psicológico porque ya están empezando a sufrir esa no sé ese problema de estar solos en casa o de no tener contacto creo que tiene mucho que ver con la personalidad a lo mejor nosotros somos un poco más retraídos no lo sé bueno yo yo conozco a una persona que va a desde que empezó la pandemia pidió permiso o sea si duró como dos semanas más o menos de home office pero después pidió permiso para ir a la oficina porque él dice yo en mi casa no puedo trabajar así no puedo trabajar factores distintos factores porque no sé si les pasa por ejemplo yo en diciembre me fui a me fui a Tampico y este y estuve trabajando desde allá pero entonces era se me hacía chistoso porque luego mi mamá como que tenía esta idea de en serio está trabajando o está haciendo web en la computadora y de repente venía y me decía oye Dante me dio así entonces por ejemplo esta persona dice mi esposa no entiende que es que es home office o sea no lo entiende y de repente llega y me dice de acompáñenme que estoy en trabajo o sea y pidió permiso para ir a la oficina y estuvo o sea desde el año pasado hasta la fecha va a la oficina el güey si cumple con su horario o sea si entro a las 9 de la mañana entro a las 9 de la mañana y salgo a las 6 a las 6 1 ya estoy cruzando la puerta o sea si está con eso pero pues también hay gente que tiene como que ese hábito o esas como no sé o sea simplemente no puede trabajarse de casa muy contado seguramente pero pues lo hay los hay no pues fíjate que no son tan tan contados o sea al parecer si hay mucha gente que está bueno la organización panamericana de la salud están están como evaluando el tema porque en muchos lugares se están aumentando los disparadores de estrés y de tensión al límite ahorita durante la pandemia porque pues hay muchos factores ¿no? o sea te digo nosotros los vivimos de una cierta manera a lo mejor por la personalidad que tenemos pero hay mucha gente que una pues no están acudiendo a los gimnasios a lo mejor realizaban cierto esfuerzo físico o cierto no sé si se movían vaya para trasladarse se desestresaban ¿no? ajá si a lo mejor caminaban en cierto tramo para ir al transporte o para llegar a su trabajo o algo y ahorita no se están moviendo ¿no? la otra también es que en muchas situaciones o en muchas personas nunca no han logrado tener en este año un espacio adecuado para poder trabajar ¿no? o sea con la buena con buena iluminación con una silla eso era lo que les iba les iba a preguntar justamente eso de Sebas ya me imagino la respuesta pero de todos modos obviamente que hable porque ha estado muy calladito este pero ¿cómo le hicieron ustedes? o sea por ejemplo ¿saben qué? mañana a partir del lunes se quedan trabajando desde su casa tuvieron que adaptar tuvieron que gastar una silla una mesa o algo ¿cómo le hicieron ustedes para adaptar su área de trabajo? en mi caso yo siempre he tenido justo un escritorio un ordenador ya sabía una silla ya sabía tengo mi propia oficina ya sabía entonces pues no hubo un cambio realmente lo que cambió es que como ahora estoy más tiempo en la casa y tengo que estar más horas frente al ordenador me compré un escritorio que se eleva entonces ya hasta esa parte tengo para pues darle al 100% entonces para mí fue completamente transparente también el internet pues siempre he tenido una buena conexión un monitor grande etcétera todo lo que se necesita para una oficina aquí lo he tenido siempre entonces para mí fue completamente transparente tú Luis bueno Luis en tu caso fue todavía doble porque aparte tuviste que adaptar para tu hija ¿no? sí de hecho bueno acá nosotros no teníamos como un espacio como tal digo debido a las condiciones que la mayoría de la gente que vive en la ciudad conoce los espacios son pequeños ¿no? al menos en mi caso mi departamento es chiquito y tiene como como los como los espacios muy pensados para ciertas cosas ¿no? así el comedor la sala pues ustedes conocen mi casa este la gente que no la conoce pues sí es pequeña tiene una sala comedor la cocina pero no hay como un lugar para la oficina ¿no? o no había si tuvimos que comprar un escritorio este unas sillas como de oficina para que para que se estuviera cómodo porque si es también la postura ¿no? o sea la gente yo yo sí empecé a tener en algún momento al principio de la pandemia sobre todo porque no hacía mucho ejercicio al principio igual me como que me había desacostumbrado yo juego basquetbol entonces el basquetbol pues es en la duela en la cancha no lo haces en tu casa entonces para mí al principio de la pandemia era complicado ese punto porque pues no estaba haciendo nada y eso lo sumé a no tener una silla correcta o a no estar a veces trabajaba en el sillón otras veces en el comedor pero sí empecé a tener a padecer de la espalda o sea me dolía la espalda mucho me dolía el cuello a veces hasta me dolía el coxis de tanto estar sentado en una silla dura de repente si ya decía ay me duele cuando me paro ¿no? pero eso cambió justamente como dándome cuenta de eso de ese problema dije pues es que si estoy sentado todo el día en el sillón tengo que sentarme de manera correcta ¿no? entonces eso también es algo que recomienda la organización panamericana de la salud ¿no? que la gente empiece a darse cuenta de esos vicios posturales conductuales que llegamos a tener y que haga algo ¿no? o sea en mi caso yo apliqué lo mismo que le estoy leyendo que recomienda ¿no? me empecé a parar temprano a hacer ejercicio y ya las dos semanas de empezar a moverme los dolores empezaron a irse ¿no? y también ya serme consciente de que el estar sentado inclinado o todo doblado pues era parte de la causa de mi dolor y pues ya empecé a trabajar en eso y ahorita ya estoy bastante bien pero pues es algo que a lo mejor no toda la gente se da cuenta o caen en este en cuenta de ello a tiempo y pues empiezan a o a lo mejor no tienen ni la posibilidad ¿no? o sea hay algunos que no tienen el espacio para hacer un poco de ejercicio no lo sé o no han tenido como las la iniciativa y pues por eso empiezan a tener todos estos problemas que se generan de manera pues orgánica en el cuerpo yo les recomiendo que si sienten que les empieza a oler la espalda baja este quiten la silla se pongan un cojín o una almohada en el suelo se pongan de rodillas y de ahí ya si quieren este así de rodillas viendo frente al escritorio y eso les ayuda porque eso les hace estar así de rodillas y hace que tu que tu espalda se ponga recta y puta se siente un alivio eso a mí me pasó al principio porque yo como tú empecé a trabajar en la yo tenía una una mesita pero este porque como saben juego juego en la computadora este tenía una mesita pero la silla que yo utilizaba era de plástico pero estamos hablando que esa silla era de bueno era del comedor pero estamos hablando que cuando yo jugaba en la computadora era cuando todo esto de llegar a la de llegar a trabajar tarde y de repente te jugabas 15 20 minutos y luego ya pues ya listo se acabó o al fin de semana un ratillo y ya pero pues empecé a trabajar con con este empecé a trabajar con esta otra sentado con la silla de la sala y no manches me dolió horrible me compré me compré una silla pues una silla gamer pero al final de cuentas cómoda me ayudó un friego y este y ya adapté un poco más o sea porque yo porque el problema que yo tenía era de que si yo me venía para acá para el cuarto no este no me no me llegaba la señal porque en el otro es que yo me mudé antes de que empezara la pandemia entonces allá ya tenía como que el espacio acomodado para poder jugar ya había taladrado ya pasaron cable LAN etcétera y pues acá no y acá el cuarto ahora está más el cuarto de juego guión computadora está más lejos de la sala y el otro estaba al lado de la sala este entonces tuve que comprar un cable tuve que mandar a ponchar un cable red más largo a esteren a taladrar todo comprar un este un modem repetidor etcétera etcétera porque el detalle que teníamos era que cuando yo trabajaba en la sala mi esposa también estaba trabajando en la sala y luego ahí vienen las juntas y tengo que poner la cámara y préstame el espacio de la de la este el espacio de la mesa que da hacia la pared entonces ahí era un relajo y dije no pues ya voy a adaptar acá me vengo y ya no hay bronca ya cualquier cosa pongo mi fondo del Megasor de los Power Rangers y ya no se ve nada de lo que tengo atrás sí claro sin duda ha sido para todos un tema siempre ha habido algún detallito que tenemos que solucionar en mi caso han sido los perros porque cuando ladran pues sí obviamente son caos en las juntas sí 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 y luego no paran o luego pasa el de se ven se compran o la basura o los tamales ricos deliciosos tamales o el vecino que está escuchando reggaetón a las 11 de la mañana mientras tú tienes juntas o que está taladrando sí a mí sí me pasaba lo del reggaetón y yo decía ay este señor qué onda justo a la misma hora así la misma canción oigan y con todo esto para dónde creen que vaya o sea creen que sí el home office vino para quedarse o qué creen que vaya a pasar en mi caso sí de hecho la empresa donde estoy está incluso dando cursos y certificaciones para poder trabajar a distancia más un modelo híbrido porque obviamente de repente sí hay que tener esas juntas presenciales cuando ya son a niveles altos pero sí llego para quedarse porque realmente hemos visto que hay una mayor productividad y si han leído el libro de Netflix de aquí no hay reglas justo es todo el enfoque que creo que traen varias empresas y por eso creo que se va a quedar ya por siempre afortunadamente en mi caso también de hecho hace unas la semana pasada antepasada tuvimos una llamada así de todo el corporativo digo somos un corporativo no tan grande pero suficiente para que quepan todos en una llamada de Zoom y ya dijeron así de que todo ha estado bien las metas se han estado cumpliendo al contrario se han hasta roto récords de ventas de colocación muy bueno y ya fue pues prepárense porque va a venir cambios o sea no estoy diciendo que todo no creo que vaya a ser 100% home office pero si ya dijeron vamos a hacer algunos ajustes en la manera en la que se venía trabajando en otros años entonces yo creo que va a ser un tema híbrido por lo pronto este año vamos a seguir exactamente igual entonces pues si en mi caso también ya llegó para para quedarse es un tema literal de evolución evolución de la forma creo que digo poniéndome muy académico en la historia de la humanidad los momentos de guerra de crisis son los que han han provocado esas revoluciones o sea esta pandemia al final fue una crisis mundial y nos hizo sacar de pues de la manga a cosas que ya teníamos ahí pero que no le estábamos dando uso por ejemplo la asociación mexicana de la industria de las tecnologías de la información AMITI está muy involucrada ahorita en el tema al menos en la ciudad de México del trabajar desde casa y en algún análisis que hizo dice que las empresas que han incorporado el trabajo a sus operaciones reportan diversos beneficios por ejemplo tienen un 23% de aumento en la productividad un 18% de costos en la planta física esto debido a que pues obviamente pagan menos luz consumen menos agua porque la gente no está utilizando el sanitario y todo esto si tienen comedores o servicios como se llama los que pagan parcialmente pues tampoco están pagando eso tienen un 63% menos de ausentismo y un 25% menos de retiro voluntario de los empleados y pues por otra parte tienen el 70% de preferencia por parte de los trabajadores con respecto a otros esquemas laborales entonces eso también los hace ser más atractivos en el campo laboral o sea si tu empresa dice yo tengo un esquema mixto obviamente va a tener más posibilidades de que la gente quiera trabajar ahí que si dice aquí tienen que estar presencialmente todos los días y este es el horario creo que de acuerdo a los números que les decía hace rato si hay tanta gente que está cómoda con este esquema y las empresas están reportando ciertos beneficios la evolución lógica es que vayamos para allá y empecemos a apuntar a eso claro que siempre va a haber como esos pequeños detractores o esas personas que no confíen como siempre esos dinosaurios exacto que no confíen en que las cosas van a funcionar así pero pues yo creo que entre más tiempo dure esta situación de pandemia y sigamos contribuyendo a que las cosas funcionen el futuro es apuntar a que nosotros podamos trabajar desde casas porque pues justamente la asociación que les menciono es la asociación mexicana de la industria de las tecnologías de la información hay mucho avance en las tecnologías de la información o sea ya hay un número aquí que también tienen que es el 84% de los profesionales mexicanos pueden acceder al correo corporativo desde cualquier celular o tablet actualmente todo mundo tiene celular que también ahí van varias cosas cuando hace unos meses pues ven que metieron la nueva ley esta del home office que bueno ahí me queda claro que pues todavía falta o sea las leyes son muy claras si tú necesitas la empresa te debe de dar te debe de apoyar por ejemplo si me falta una silla me falta una mesa un escritorio etcétera pues la empresa te debe de apoyar en ese tipo de situaciones que en el caso de mi esposa así fue y aparte es de que bueno pues como ahora estás más tiempo en tu casa y a lo mejor tienes muchas personas segura eso estaría bueno muchas personas seguramente aumentaron su internet tanto por el home office de ellos como pues a lo mejor tienen dos hijos en clases ¿no? que tienen que estar y hay cuatro personas conectadas al mismo tiempo pues obviamente tuvieron que aumentar sus megas y ahí también va lo mismo ¿no? de que ok como ahora va a estar más tiempo pues más gastos de luz más gastos de luz y de internet pues te tienen que dar un porcentaje te tienen que apoyar de alguna manera con eso eso ya va a ser como una una prestación ¿no? vamos a dar para tu luz y el agua perdón para tu luz y el internet porque vas a estar de casa pero pues queda claro que eso hay este pues hay que ir educando las empresas tienen que irse educando poco a poco si es que van a empezar a utilizar ese modo de trabajo se tiene que evolucionar completamente exacto al principio también decía justo el tema de de albañiles de taqueros y demás que pues obviamente no puedan hacer esto pero igual en el libro de Andrés Oppenheimer de Sálvese Quien Pueda justo dicen ¿no? que para 2040 47% de los empleos se ha reemplazado por robots o computadoras inteligentes y creo que lo estamos viendo ahorita ¿no? o sea tras la pandemia vimos que muchísimas cosas se pueden hacer desde casa sin necesidad de estar fabricando sin necesidad de muchas cosas y eso nos indica que también tenemos que prepararnos porque pues ya las chambas van a cambiar ¿no? no sé cuántos de ustedes tengan una o hayan visto una aspiradora robot ¿no? que son básicamente mágicas la rumba ajá como la rumba que van y limpian todo ¿no? yo no tengo pero quiero una sí yo también son una belleza cuánto tiempo te la pasabas aspirando y demás y con eso pues ya te vas a correr y la dejas ¿no? entonces creo que también tenemos que ver cómo va evolucionando todo y esta es la punta del iceberg como dirían del cómo va cambiando todo y cómo tenemos que también prepararnos nosotros para lo que viene porque obviamente pues podríamos ser reemplazados todos por una manera claro creo que esa es parte de la digamos que de la precaución que se está tomando para tratar bueno tratando de crear una ley de home office ¿no? o sea el congreso de la unión aprobó la regulación del teletrabajo justo por ese tipo de razones que están todavía en el limbo y que no pueden todavía no se pueden anticipar pero pero pues están tratando de prevenir ¿no? y aquí encontré en una nota del economista 12 claves de la nueva ley de home office y me parecen bastante interesantes quisiera compartírselas la clave número uno dice delimitación y se considera teletrabajo cuando la persona labora al menos 40% del tiempo desde su casa entonces tiene que tener un límite debe de haber como cierto cantidad de tiempo para considerarse trabajo teletrabajo perdón el contrato el acuerdo debe de entrar desde que te contratan o sea saber los detalles de la modalidad que vas a tener y saber dejarlo establecido por escrito debe de ser voluntario tú tienes como derecho del trabajador y del patrón pueden elegir la modalidad presencial o de teletrabajo pero usted tiene que informar o sea se tiene que establecer esa relación laboral es reversible pues si el el trabajador o el derecho de la persona teletrabajadora para regresar a laboral de forma presencial debe de ser un derecho o sea si alguien no está cómodo con el teletrabajo y dice no yo quiero regresar a la oficina debe de poder debe de poder hacerlo porque pues hay quienes si quieren hacerlo que sea formal que los teletrabajadores deben de ser inscritos en el instituto mexicano del seguro social como empleados formales eso es algo que es bien importante que la gente lo tenga pues consciente o sea no es un outsourcing el teletrabajo no es que te contraten y tú estés desde tu casa con tus medios tú eres parte de una empresa y por ser parte de esa empresa pues tienes que estar registrado en el IMSS igualdad y no discriminación hay garantía de igualdad de derechos y prestaciones tanto si trabajas como en teletrabajo o si estás en una oficina jornadas y horarios hay una obligación de definir horarios y días de trabajo disponibilidad horaria y medios de comunicación o sea que tú hables con tu jefe y le digas yo puedo trabajar de lunes a viernes en este esquema de horas y tengo estos medios para comunicarme contigo pero a lo mejor el fin de semana si le dices el fin de semana yo me voy no sé estoy inventando a mi casa en Cuernavaca y dejo mi computadora acá porque ya no tengo ni internet eso es válido eso es algo que tú puedes hacer claro pues es que los fines de semana se dicen los fines de semana y la ley justamente de las que metieron ahorita bueno en esos meses habla de eso de que fuera de tu horario de trabajo es como si ya no estuvieras en la oficina o sea porque mucha gente si se agarra hay empresas que si se agarran de bueno pues ahí el sábado nos vemos se conectan a las 9 de la mañana esperate pues van a estar todos en su casa pues no puedes salir porque hay pandemia te adelantaste pero justamente el siguiente puesto es desconexión digital las personas tienen derecho a su privacidad y a no contestar llamadas mensajes o correos electrónicos fuera de su jornada o sea tienen ese derecho aunque estén en su casa no puede decirle el jefe pues es que no estás saliendo estás en tu casa tienes que contestar o sea ellos pueden decir no sabes que después de la cita de la noche se acabó o sea es digo depende de cada quien la relación laboral que tenga con su entorno como les comentaba yo al principio yo si contesto muchas veces las llamadas a las 10 porque sé que en mi posición lo requiere pero no toda la gente tiene que hacerlo exacto yo de hecho cuando me fui en diciembre que estuve trabajando allá en Tampico o sea yo avisé yo dije oigan pues voy a estar conectado horario igual pero voy a estar allá ¿no? si puedo y fue claro puedes no hay bronca y cumplía con todos y me ha tocado conectarme unos sábados inclusive unos domingos no todos o sea contaditos lo que voy del año yo creo que ha sido como dos en total o tres el fin de semana que me he conectado este pero es que inclusive el trabajo es tan o sea te motivan y como que te abrigan que hasta ni me molesta ¿sabes? es como que ah pues sí pues me conecto o sea yo lo veo es como pues estoy en mi casa y me piden conectarme a las 10 de la mañana y nada me dicen a lo mejor que es una hora o media hora han sido conexiones inclusive de media de 15 minutos inclusive nada para revisar algo rápido y digo pues a huevo pues sí pues lo hago no me cuesta nada aquí voy a estar de todos modos voy a tener tiempo para hacer otras cosas ¿no? como ir al baño irme a la cama irme al baño irme a la cama este pero pues sí pero eso depende de cada uno de los trabajos de cada empresa claro y también no todo es miel sobre pelas también hay un punto el punto número 9 que estoy leyendo acá es la supervisión los patrones tienen la facultad de supervisar a sus empleados a través de cámaras de video y micrófonos sin violar el derecho a la intimidad o sea sí pueden estar registrando si estás cumpliendo con tu horario porque pues es como parte de lo que harías en una oficina si tú entras a las 8 y sales a las 5 teóricamente estando en tu casa deberías de poder hacer lo mismo obviamente esto depende de la infraestructura que pueda tener una empresa como para registrar que sus empleados estén cumpliendo con ese horario pero si tienen los medios para poder hacerlo ellos la ley los protege como para poder vigilar a su a su empleado a lo mejor por la cámara de su computadora o no sé por dónde pero pueden hacerlo eso es parte de la ley pero también está el ajá dime ah no es que iba a ser una pregunta ahorita que hablas de la privacidad y todo eso este la mayoría de mis juntas son sin cámara solamente tengo dos juntas que son estatus con mi equipo de trabajo que es cuando sí nos piden poner la cámara más que nada para convivir porque así hablamos de cosas del trabajo pero luego hay como los últimos 10 minutitos ya son de pues qué onda cómo están ya de tirar de su madre pues sí sí nos pide nuestro jefe que lo pongamos nuestra jefa nos pide que nos pongamos para con él no les ha tocado así de que de repente están ustedes y ahorita que estábamos hablando de cuando se te mezcla un sonido que a lo mejor se den cuenta que no que no mutearon el o no no ustedes pero no les fueron alguna junta que no mutean el micrófono y de repente se escucha y que dicen algo medio extraño o de repente como que el fondo falló y aparece alguien atrás o sea no les ha pasado algo así y fue muy vergonzoso todos se rieron bueno digo ni sin decir nombres y tampoco cacatudir sí no o sea han sido como situaciones raras a mí me pasó en una junta en la que sinceramente no voy a decir el nombre porque ni siquiera me acuerdo o sea fue una junta alrededor de 20 personas para un proyecto que estábamos gestionando y que involucraba mucha gente y uno de los responsables estaba cargando a su bebé entonces pues muteaba el micrófono cada vez que podía pero en una de esas habló y se le olvidó y el bebé estaba en el desmadre o sea gritaba se reía pataleaba entonces todo fue muy chistoso porque pues toda la gente al final sintieron la ternura de que hay el bebé pero pues si tenía un desmadre el bebé y el papá tratando de calmarlo y pues las 20 personas que estaban ahí todos viendo como el director dando los resultados trimestrales sí 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 Entonces, aunque seas director, dices, bueno, pues si está en su casa y están sus hijos, pues no los puede callar, ¿no? A mí me tocó que un director, Choncho, tal cual la señora de la CEO, le dijo, pues es que voy a aspirar. El director le dijo, es que estoy en una junta, pero yo tengo que aspirar, sálgase, ¿no? Ándale. ¿No? Así de algo. A mí me toca aspirar a esta hora y te me vas ahorita. Y después nos dijo, no, pero pues es que ha sido mi nana y pues no modo que le diga que no. Sí, claro. Sí fue muy, muy gracioso. A mí, a mí, yo lo voy a decir tal cual, yo, a mí me pasó a mí, o sea, yo, estábamos en una junta y este, y se me había ido, fíjense, se me había ido el internet. Entonces, este, se fue al internet, lo que sea, y me conecté desde mi celular. Entonces, lo que, lo que yo estaba pensando era de, no es cierto, no se me había ido el internet, se me había ido la luz, la luz, la luz. Entonces, lo que yo estaba pensando era de que, puta, me voy a meter rápido, o sea, me conecto al celular, me voy a conectar rápido a este, al, a, voy a prender mi lab y me voy a meter a la CFE. Y le dije así a mi esposa, comparte mi internet, ¿verdad? Y este, pero como me conecté al celular, se me olvidó mutearlo. Entonces, este, no se acababa la junta y yo ya estaba desesperado y yo ya que mi esposa me hacía señas así como, no, no sé qué me estaba diciendo, me hacía señas en el pasillo de, ah, espérate que no se acaba la míndiga junta. Y todo el mundo me escuchó y yo, ah, ay, perdón, disculpen, pero pues no, 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 este, digo, no molesta. Sí, en realidad fue la pinche junta, ¿no? Este, pero, bueno, no pasa nada, si mis compañeros del trabajo me están escuchando, que sé que me escuchan, pues después ya, ya se volvió tema de WhatsApp y ya hasta me decían de que, ah, porque antes se enoja cuando duran mucho las juntas. Pero bueno, no se lo estaba diciendo a ellos, o sea, era, y ya había, ya había comentado, ¿no? Que, que no tenía luz y que estaba batallando y no sé qué, y es que después de esa tenía otra junta que sí era importante y de hecho yo tenía que presentar. Entonces estaba como que desesperadillo y bueno, ya de la, de, de, me agarran luego de, de chiste, pero bueno, fue un mes que me agarraron así y ya ahorita ya nadie se acuerda de eso. Bueno, a lo mejor se acuerdan, pero ya nadie lo menciona, pero eso. Pues se va, se va pasando, ¿no? Bueno, yo ya como para lo último que me gustaría decir de este tema es terminar con, con estas de las doce claves. Las últimas es capacitación permanente, que es derecho de las y los trabajadores a recibir adiestramiento. Y, pues, justamente el adiestramiento va en pro de mejorar sus competencias digitales, porque, pues, como decíamos hace rato, no toda la gente tuvo este videollamadas en la secundaria como Sebas. Entonces muchos, pues, no tienen, no saben utilizar el Zoom o cosas así, ¿no? Y herramientas y costos. Sebas vivía 20 años adelantado. Sí, es que Sebas es el hombre del futuro. Pero, pero bueno, y herramientas y costos, que es lo que te comentabas, este, Dante. La obligación del patrón de proporcionar los instrumentos de trabajo y de pagar proporcionalmente el internet y la electricidad. Yo creo que si ya están, pues, digamos que pavimentando la carretera del teletrabajo, es porque es muy probable que vayamos para allá. Yo, yo cerraría mi participación en este tema con, con ese punto, ¿no? O sea, si ya empieza a haber leyes, si las empresas empiezan a determinar como, como las, las situaciones para que esto suceda, pues, es, es la punta de lanza, ¿no? Vamos a empezar a hacerlo, aunque termine la pandemia, aunque estemos en semáforo verde. Y es muy probable que este sea como el principio de una nueva estructura de, de trabajo en, en México y en el mundo. Ah, va, va. Este, pues, yo creo que nada más sería, o sea, ya, voy a repetir lo que dijo Luis. No, no es cierto. No, pues, la verdad, la verdad, la verdad, si este, si espero que las empresas, eh, es muy obvio, o sea, digo, los números están ahí, lo vivimos nosotros ya con día, no nada más, no nada más con ustedes, o sea, también este, con otros compañeros míos que me dicen de que, wey, es que está bien chido, es que le echo más ganas, o sea, lo escucho de viva voz y lo veo, ¿no? Y yo también soy una de esas personas que, que le echa más ganas y que se siente muy a gusto y que se siente contento, etcétera. Entonces, pues, espero que las empresas, eh, opten por esta opción, sobre todo, pues, si nos escuchan, si nos escuchan personas de, que a lo mejor no están de acuerdo con esto, pues, digo, la idea de este, de lo que comentamos en este podcast, pues, es de que, pues, a ver si les podemos, por lo menos que, que, que su mente debata, ¿no? Si, si es bueno que todo el tiempo estén ahí en la oficina para ver qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, o si, en verdad, vale la pena de, pues, sí, pues, si trabajan desde casa, también se puede hacer bien, ¿no? Y, pues, espero que, que, que funcione, espero también que nos adapte, digo, como lo, como lo hemos mencionado, este, pues, lamentablemente no todas las personas pueden acceder a esto porque, pues, la gente que trabaja en el mercado, los albañiles, los bomberos, policías, etcétera, pues, sí, no, no siempre se puede, o, o inclusive personas dentro de un corporativo que, pues, que simplemente no pueden, como, por ejemplo, los de sistemas, que, pues, se cae la red, pues, ¿cómo le haces? Entonces, eh, pues, no todos acceden a esto, pero los que sí, espero que se, que se dé y que, en verdad, este cambio ayude, sobre todo para una ciudad tan caótica como lo es la Ciudad de México, en donde, pues, te la pasas más tiempo en el tráfico que en tu casa, eh, esperemos que, pues, sí, 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 esto sea un, un primer paso, ¿no? Para tener un, una mejor vida laboral, por así decirlo. Pues, sin duda, el teletrabajo llegó para quedarse, obviamente tiene que haber una migración paulatina, y poco a poco, pues, iremos encontrando la forma en la que todos logremos tener, pues, un buen ambiente laboral, híbrido o 100% virtual y demás, ¿no? Pero al final creo que es una gran opción y puede ser una fuente de productividad importante en el país, ¿vale? Pues, pues, entonces, vámonos al siguiente tema, la parte divertida, como siempre. Todo, todo el podcast es divertido. El tema es... No sé por qué es divertido, pero este es el tema, este es el tema en donde empezamos a hablar de aquí, ya, mi puta. Empezamos a hablar con bocaditos. Mis lentes tienen más aumento en esta parte. Ajá, ya, se movieron más con pasta más gruesa. Salen barros. Me salen más barritos. Y me jorobo un poco. Sí. Me empiezo jorobado un poco. Sí, y de repente nos vemos vírgenes. Ah, ya éramos. Eso nunca ha cambiado. Nunca dejamos de serlo. Sí, 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 nunca dejamos de serlo. El tema ñoño, ¿cuál es el tema ñoño, Sebas? El bello tema ñoño. Mortal Kombat, la película. ¿Qué les pareció? Uf, va a ser, este, con spoilers en spoilers. Bueno, avisamos, ¿no? Sí, vayamos avisando. Porque creo que se tienen que decir algunos spoilers. Sí, claro. Va, ¿quién quiere empezar? Pues dale, tú. Bueno, este, pues Mortal Kombat 2021. Yo no soy un gran fan de los juegos de peleas. Pero Mortal Kombat sí fui muy fan cuando, pues, cuando salió. Es que, güey, o sea, cuando salió, estamos hablando de los noventas. Y cuando tú llegabas y los fatalities y todo eso, pues, era como el que supiera ser un fatality. Si tú conocías a alguien que sabía ser un fatality, no, ese güey era un dios. O sea, porque, pues, no había internet, no, nada. Y, pues, lo único que, donde solamente podías aprender era, pues, que alguien te... En Club Nintendo. En Club Nintendo, exactamente. En Club Nintendo, ¿no? De que era, este, pues, defensa arriba, arriba. Para el Scorpion. Claro. Cositas así, ¿no? No, pues, es que estamos hablando del 92, Dante. 92. Sí. Entonces, bueno, yo nada más jugué hasta el Ultimate Mortal Kombat, que es como el 3.5. Y ya todos los nuevos que ahorita están para PlayStation 5 y todo eso, 4, lo que sea, y todas esas cosas. Pues, la verdad, no los he jugado. O sea, entonces, no. Entonces, estoy familiarizado con la historia. Han ido cambiando un poquito la historia o agregando nuevos elementos, nuevos personajes, obviamente, conforme han ido saliendo. Y, bueno, pues, salió esta nueva película. O sea, para, igual, para los niños de los noventas, pues, salió unas películas en los noventas. Mortal Kombat se llamaba la primera y la segunda se llamaba Mortal Kombat Annihilation. Y, bueno, pues, como buena película de los noventas, pues, es súper, súper, este, súper ridícula, ¿no? La primera sí tiene un aire de nostalgia. La verdad, yo la fui a ver al cine cuando era niño y, pues, sí, era cuando tenía ese auge. Creo que apenas iba a salir Mortal Kombat 2. Acaba de salir Mortal Kombat 2, no recuerdo. Que para mí es el mejor juego. Este, y, pues, sí, era así de, güey, no mames, Scorpion, güey, no mames, Sub-Zero y todas esas cosas. Claro que le cambian súper, cabrón. La volvieron súper Hollywood, esa de los noventas. Sí. Entonces, cuando vi esta, pues, sí, fue como para empezar el tráiler cuando lo lanzaron. Y, este, yo, o sea, yo sabía que estaba haciendo una nueva de Mortal Kombat. Pero, pues, la verdad, nunca, pues, nunca me metí como que a ver si había, este, algunas fotos detrás de cámaras. Y ya habían mostrado los diseños de los personajes con sus disfraces, etcétera, etcétera. No. Hasta que salió el tráiler. Y el tráiler me emocionó un chingo. Sobre todo cuando escucha el ton, 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 ton. Y el get over here. ¿Scorpion? Ah, ese es genial. A huevo lo dijo. Lo va a decir, lo va a decir, ¿no? Sí. Flawless, ¿qué? Flawless win. Flawless victory. And then, Flawless victory. Finish him. Este, un chingo de cosas. Entonces, bueno, pues, vi Mortal Kombat con esta idea de, como con este aire de nostalgia, ¿no? Y la verdad es que la película a mí me gustó. No es una mala película, pero sí hay cositas que me hacen decir así como que, ok, este, siento que la lanzaron para ver qué tal, como que para medir las aguas. Y en la segunda espero yo metan toda la carne al asador. Bueno, las secuelas que vengan metan la carne al asador. Porque si la primera sí, bueno, esta, como hay cositas. Ah, bueno, aquí van spoilers. Spoiler alert. Si no la han visto y no quieren que los spoileemos, pues adelántenle unos 5 o 10 minutos. No, no tantos trates. Bueno, antes de que sueltes el spoiler, déjame contarles un poquito de historia a la gente que no tiene ni idea de la historia de Mortal Kombat. Porque sí, o sea, es un videojuego. La mayoría de la gente piensa que los videojuegos no tienen historia y la mayoría de las veces tienen razón. Pero en el caso de Mortal Kombat, pues son 27 años de historia de videojuego. Entonces sí han generado una trama, ¿no? A lo mejor es un poco repetitiva, pero sí es importante que la tengan como consciente, ¿no? O sea, es un torneo en el que se disputan el dominio de los mundos porque hay 8 mundos o 8 reinos en el universo de Mortal Kombat. Los cuatro principales son Earthrealm, que es nuestra tierra, Outworld, que es el mundo exterior, que son los malos, los que quieren conquistar a todos. Edenia, que es un mundo mágico. Este, y el Netherrealm, que es el inframundo o el infierno. Entonces, Outworld está tratando de conquistar desde hace mucho tiempo a la tierra. Ya conquistó a Edenia, o sea, para poder, digamos que los dioses que dominan el universo han determinado ciertas reglas, ¿no? No puede invadir un mundo a otro mundo a menos que le gane 10 veces en el torneo de Mortal Kombat, ¿no? Entonces, a Edenia ya le ganaron 10 veces y ya los conquistaron. Entonces, ya hay un par de personajes que son Kitana y, si no mal recuerdo, su mamá. ¿Cindel? Ya son parte de... ¿Cindel? Exacto, sí, sí, Cindel. Ya es parte del Outworld. Y a la tierra le han ganado 9 veces seguidas hasta que... Digamos que el décimo torneo que iban a ganar fueron vencidos el Outworld por Raiden y Kung Lao. Entonces, ahí es donde empieza la historia de Mortal Kombat, ¿no? La historia del primer Mortal Kombat empieza en ese décimo torneo, en donde el Outworld va a tratar de ganarle a la tierra para poder tener permiso de conquistarla o de invadirla. Y es en donde se desarrolla la trama de la película que estamos viendo. En los videojuegos la historia se desarrolló, después entraron otros personajes, varios más personajes que aparte de Shao Kahn, Kung Lao, Shang Tsung, Goro, todos ellos fueron como parte de la primera historia. Al llegar al Mortal Kombat 9, se reinicia todo porque, digamos, es muy larga la historia, pero Raiden, al ver que se genera el apocalipsis, reinicia la historia y empiezan a contarla de nuevo desde el Mortal Kombat 1 hasta el Mortal Kombat... Bueno, desde el Mortal Kombat 9 hasta el Mortal Kombat 11 vuelven a repetir la historia. Es como un remake. Pero, digo, teniendo sentada como esa historia, en la película estamos viendo la historia que empieza en el Mortal Kombat 1 o en el 9, como lo quieran ver. Entonces, ahora sí, dale a los pollos. Ok, gracias por el contexto, Luis. Entonces, sí, justamente como lo menciona Luis, esta película empieza así con el... Ya Outworld ya ganó nueve torneos, de falta solamente uno para poder invadir Earthrealm, o sea, la Tierra. Y, bueno, pues hay que... Pues hay que juntar a los peleadores, ¿no? Entonces, ahí hay todavía un tema de que si eres un peleador de Mortal Kombat tienes un tatuaje y la fregada. Y hay este personaje que se llama Cole Young, que es un personaje que no existe en los videojuegos. Lo crearon exclusivamente para la película, pues, porque Hollywood... Porque por ahí leí que, de hecho... ¿Eh? Primera asterisco. Ah, sí, exacto. Este... Y, de hecho, por ahí leí que lo crearon porque el director dijo, es que Cole Young fue uno de los requisitos que me puso la productora. Dice, ah, ok, ¿quieres? Ah, sí, hagas Mortal Kombat y métete a Sub-Zero y métete a todos los personajes, este... Pues, súper... Que los fans adoran. Pero tienes que meterme un personaje nuevo para esta película y que sea el protagonista. Porque en los juegos y en las películas de los noventas, el protagonista es Liu Kang. Sí. Que sí sale aquí. Ay, se me fue el nombre del actor. Pero es el que le hacía el Power Ranger negro en la nueva película de los Power Rangers. De Zack. Este... Jim Lynn creo que se llamaba, no me acuerdo. Bueno, el punto es de que todo eso, el primer, como mi primer... Como dice Luis, el primer asterisco, pues, es este nuevo personaje, ¿no? Cole Young, que honestamente a mí es una de las cosas... Yo creo que es lo peor que tiene la película. Porque el personaje... Spoilers. Su historia no aporta nada. O sea, el personaje... Lo único importante que tiene él es que es un pariente de Scorpion. De Hanzo Hasashi. Que es el... El del Get Over Here. Y este... Toda esta historia que tiene Hanzo contra Sub-Zero. Que los clanes pelean. Que Sub-Zero le mata a su familia. Etcétera, etcétera. Todo eso es fiel de los videojuegos. Lo respetan súper al 100. Y eso a mí me gustó un chingo. De hecho, si toda la película... Si Scorpion hubiera sido el principal de la película, no me hubieran molestado para nada. Porque creo que... Hubiera sido muy bueno. Sí, exacto. Hubiera sido muy bueno. Y este... Y... Pues es lo único, en realidad, interesante que tiene este personaje. No es un descendiente de Scorpion. Y... De alguna manera, él es la clave para que Scorpion salga del infierno. O de Netherrealm. Y venga ya a la Tierra a pelear, ¿no? De ahí en fuera, no aporta nada más a la película. O sea... Es estúpido. Hay unas... Hay algo que a mí me gustó un chingo que tiene la película. Que se llama lo de las arcanas. Que es... En pocas palabras, es... La excusa de por qué... Un humano... X... Tiene poderes. Y pueden lanzar rayos de sus... Ajá. Pueden lanzar rayos de sus manos. O congelar las cosas. Lo que sea. Y este güey, la arcana que tiene este güey. Todos... Si se fijan... Los arcanas son de... Pues pelean. Por ejemplo, Sonia. Sonia Blade, ¿no? O sea, pelea así a... A puño limpio. No tiene nada. O sea, sí se agarra madrazos contra... Quien sea. Contra... Inclusive Kano, ¿no? Que Kano para mí es la joyita. Es la cereza del pastel de la película. Porque no, mames. Qué chingón lo hace ese güey. Este... Y todos ellos tienen... Pues poderes, habilidades... Que le dan las arcanas. Pero a final de cuentas, cuando pelean... Pues son ellos... Con su cuerpo humano... Y pues listo, ¿no? Y este güey, Goldjunk... Su arcana es... Es una armadura... Que... Hay un elemento... Cuando... Que utilizan los escritores... Ya sea de películas o de libros... Que se llama... Plot armor... O literalmente es... Armadura de la trama... Que en pocas palabras es... Así se llama, te lo juro. Sí, sí. En pocas palabras es... A tu personaje principal... Le vas a dar un elemento... Lo que sea... Un elemento o algo... Que hace que no se muera. Así cuando... Es que en esta... Aquí se va a morir... Porque se tiene que morir... No, pero como tiene esa chingadera... No se va a morir... Y es lo que pasa con... Con Cold... Porque si se fijan... Cold pelea contra Goro... Le sale la pinche armadura esta... Y al bato le meten una putiza... Y la armadura como que absorbe los golpes... O algo así... Porque cuando le pegan así con el pecho... El pecho se que le queda como rojo, ¿no? Y yo pensé que a lo mejor... Es como la de Black Panther... Exacto, es como la de Black Panther... Yo pensé que a lo mejor iba a lanzar un rayo... O algo así... Yo también... Que absorbe energía y después la dispara... No, no, no... O sea, no... Y le dan dos pinches armas... Así dos... Como macanas con... Que tienen como filo... Si no hubiera sido por eso... El bato no gana... O sea, no hacen... Porque no hace nada... Y es a lo que voy... Los demás tienen habilidades de lanzar rayos... Y ese tipo de cosas... Pero cuando se meten a los vergasos... Perdón... A los madrazos... Disculpen... Este... Son ellos con sus puños tal cual... Y a este güey le dan una armadura... Porque si no le dan eso... No va a poder... ¿No? Este... Eso a mí me... Me castró... Y bueno... Y lo otro que también es como de... O sea... Sí, bueno... Es que... Ok, está bien... Es de que... La película se llama Mortal Kombat... En realidad... Nunca ves el Mortal Kombat... El torneo nunca empieza... Porque el plan es... Ah, ok... Ya ganamos nueve torneos de diez... Y Shang Tsung dice... Pues... Que no haya un décimo... O quiere ganar por default... Literalmente... Entonces el vato dice... Pues vamos a matar a sus campeones... Antes de que empiece el torneo... Porque no existe... Porque... Pues sí... Para que no haya torneo... Que eso a mí me trae un... Un conflicto... No es tanto el hecho de que digas... Ok, no va a haber un torneo... Este... No es el Mortal Kombat... Per se... Pero entonces yo ahí digo... ¿Y por qué chingados Raiden nunca les ayudó? Porque Raiden es muy... O sea... Es claro... Que dice que este... Ese güey... Como es un dios... No puede meterse... No puede interferir en el torneo... ¿No? O sea... No puede... Y de cierta manera... Creo que Shang Tsung... Bueno, no... Shang Tsung no sé... Pero Raiden no puede hacerlo... Pero aquí estás hablando de... Y Raiden se lo dice... Así de que... No... Estás rompiendo reglas... O sea... Esto no lo puedes hacer... Te van a castigar... Y Shang Tsung dice... Pues me vale madre... Y lo voy a hacer... Y pinche Raiden no les ayuda nunca... Entonces... Este... Eso yo... Esa es una cosa que yo dije... Güey... ¿Por qué no? O sea... Si el vato ya dijo que está rompiendo las reglas... Pues tú también papi... Póngase vivo y... Y tirele paro a sus... A sus... ¿Ves que el Cole Jung no mete ni las manos? Y ahí lo dejas a que se lo madren... No, y en el videojuego Raiden sí pelea... O sea... Estrictamente es un personaje de la pelea... O sea... No entiendo por qué no podría... O sea... Son de esas cosas que inexplicablemente suceden en los guiones de las películas... Que de repente dices... ¿Por qué? No la entendí... Esa inclusive... Esa regla la tienen inclusive las películas noventonas... Raiden tampoco puede interferir... Y este... Y acá lo respetan... Pero en la película noventona... Sí está el Mortal Kombat... O sea... Sí empieza el torneo... Y acá no... Entonces inclusive la película noventona... A ver... A pesar de ser muy... Pues muy ridícula... Tiene las bases... O sea... Tiene... En realidad lo único... Lo único... Lo único que te puedes... Este... Ridiculizar esa película es... Pues porque no envejeció bien... En cuanto a los efectos... Y en cuanto... Algunas cosas así que dices... Ay no... Ay qué ridículosos... O sea... Como... Como exagerar... Así como las películas de Street Fighter... Con Jean-Claude Van Damme... Así no... Tiene personajes súper ridículos... Pero... Inclusive esa película... Tiene... O sea... Los personajes... A la hora de actuar... Actúan como que... Ok... Está bien... O sea... Raiden... Por ejemplo... Ah pues sí... Se despejó el torneo... Pues no... Este wey no... Y acá no... Pero bueno... O sea... Eso no me arruinó la película... Al final de cuentas... Yo la disfruté un chingo... Los Fatalities... Puta... Este... Me gustaron... Me hubiera gustado que... Que si hubiera como que... O sea... Que te hiciera... Te transmitieran el hecho de que... Ah... Ahorita va a ser un Fatality... Que generalmente es este... Es el... El wey mareando... Mareándose... Y ya que alguien grite... Sí... Y madre... No... O sea... Como que es muy natural... Es de que le meto dos... Tres madrazos... Y lo mato... Y ya... Pero... Pues... Muy bien... Muy sangrienta... Y... Mi personaje favorito fue Kano... Y... Pues nada... La neta... Le doy... Este... De diez... Este... De cinco estrellas... Le doy un cuatro... Ahorita que mencionaste la película de los noventas... Me acordé que Raiden en los noventas... Era Christopher Lambert... Sí... Es Christopher Lambert... El protagonista de Highland... Ah... Qué... Sí... Qué personaje... No sé... Ese sí me... Ese sí me gustó... O sea... Ese personaje de la película de los noventas... Me gustó mucho... Y también el de Shang Tsung... Que tiene un nombre impronunciable... Es Kari Hiroyuki Tagawa... Ajá... Pero... Pero digo... Si lo llegan a ver en la película... Lo van a reconocer bien... Bueno... De hecho... Ese Shang Tsung es... O sea... Los fans lo quieren tanto... Pues es que la gente del vato lo hace bien en la película noventona... Sí... Que en esta de Mortal Kombat 11... Shang Tsung... El modelo... Está inspirado en ese güey... Ah... Ok... El modelaje... Digamos... Modelado... Eso no sabía... Sí... 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 ¿Tú qué opinas Sebas? ¿A ti te gustó? Más o menos... O sea... Sí creo que la película está... Es muy fiel... A Mortal Kombat... ¿No? Versus las otras... ¿Te refieres a la sangre y a eso? Correcto... ¿No? Los Fatalities... Están increíbles... ¿No? Sí... Obviamente... Incluso hasta algunos movimientos... ¿No? De pelea... Exacto... El diseño de los personajes... No mames... O sea... Ver a Sub-Zero y Scorpion... Así como... No mames... Es tan... A mí me culó eso... O sea... Me pasó un poquito como... Como la parte de Transformers... Con la primera película... ¿No? O sea... Los personajes están muy bien hechos... Hablando del diseño... Pero... En cuanto a trama... Creo que... Eso te lo voy a debatir... Creo que le faltó un poquillo... ¿No? O sea... No digo que sea mala... ¿Calificaste del 1 al 5 Dante? ¿O del 1 al 10? Del 1 al 5 le di 4... Y yo le daría el 3.5... ¿No? Tampoco es que... Que digamos que sea tan... Tan diferente... ¿No? Sí... Liu Kang y Kung Lao... Creo que son buenos... Pero también no son parte de la historia... Sí... ¿No? Los dejan muy relegados... Sí... Creo que con ellos también podrían haber hecho algo muy importante... ¿No? Ahora... También creo que... Lo que van a hacer comercialmente... Y hablando desde el punto de mercadotecnia... Es... Voy a extender lo más que pueda esta nueva franquicia... Porque se ve que van a hacerlo bien... ¿No? Pero se ve que va a haber spin-offs... ¿No? Entonces creo que lo que no me gustó tanto... Que creo que van a jugar mercadológicamente... Para expandir y hacer más dinero... Lo cual se vale... Pero creo que en este momento... Pudieron haber hecho algo un poquito más discreto... En ese lado... Esa es mi queja... ¿No? Pero sin duda es una buena película... Por ahí leí que la película la estrenaron en paralelo... En cine... Y en HBO Max... Pero que tienen planes de sacar una serie... Basada en esta película en HBO Max... Bueno... Por ahí puede ir a alguna... Sí... Situación, ¿no? Bueno, de hecho... Ajá... Pero Goro está muy bien hecho... ¿No? Goro está muy bien hecho... Pero... Pues la verdad es que nos debe... ¿No? O sea... Para el tiempito que estuvo... A mí... A mí sí me dolió... O sea... Goro para mí se me hizo muy desperdiciado... Porque... Si nos vamos a los juegos... Goro es el campeón actual... ¿No? Claro... Y lo venció este pinche pelere de... Cole Young... Y dices... Güey... No manches... O sea... ¿Qué manera de desperdiciar al personaje de Goro? ¿No? Teniendo... Teniendo... Literalmente... Toda una baraja de cartas de personajes... Te vieron de darle en la madre a Goro... De esta manera... ¿No? Digo... Pero bueno... Este... Y nada más... Ya para... Para yo terminar mi aporte de Mortal Kombat... Es... Ahí sí pueden... En YouTube... No sé si todavía exista... Pero salió una serie que se llama Mortal Kombat Legacy... Eh... De YouTube... Que lo hizo... Este... ¿Cómo se llama? Machinima... Eh... Y el idea... Es que esta película nació originalmente... Porque alguien... Se le ocurrió... Eh... Vamos... Que quería hacer un reboot... De la película... Entonces crearon un tráiler... Bueno... Más que nada como un teaser... Este... De unos... Bueno... No sé... Como dos minutos dura más o menos... Donde contratan... Sale este Michael J. White... Que es Spawn... En la película de Spawn... Le sale haciendo de Jax... Y la idea de esa película era... O sea... La querían... La hicieron para quererlo vender... Bueno... No era una película... Pero... Es algo de chiquito como... Cinco minutos... Perdón... Y lo querían vender para después hacer la película... Pero la idea de... De ese Mortal Kombat era como... O sea... Hacer un Mortal Kombat real... Por ejemplo... Sale este... Reptile... Y Reptile es un... Es un güey que tiene el... Creo que la enfermedad se llama la del Arlequín... Donde nacen como que con la piel volteada... A las personas... Y así le dicen... Code Name Reptile... Y son como peleas... Es como que... Es el... El Mortal Kombat es una pelea callejera... Y de hecho Shang Tsung... Que es este güey el de la película... El de los 90... Sale ahí... Este... Ok... Y la idea era eso... La idea era... Era hacer una película como un Mortal Kombat... Más real... Sale Baraka... Y Baraka lo ponen como que es un cirujano... Que el vato... Entró mucho a las modificaciones... Y se hizo injertos de cuchillas en los brazos... Y etcétera... Y hacen Fatalities y todo ese pedo... Porque ahí pelea contra Johnny Cage... Este... Y bueno... No hicieron la película... Pero hicieron la serie que se llama Mortal Kombat Legacy... Que tiene esta combinación de realismo... Con toques de magia... Sale Quan Chi y todas esas madres... Este... Y véanla... Está en Machinima... La pelea de Scorpion contra Sub-Zero... Cuando... Cuando te muestran... Así como aquí empieza con esa pelea... De... En la época feudal... De Japón feudal... Perdón... Este... La pelea que hacen... También ahí de Sub-Zero con Scorpion... Está bien chingona... Y el soundtrack que le ponen... Porque es un soundtrack como tecno... Raro... Este... Está bien chingón... Y los güeyes si tienen sus poderes... Y tiene su kunai... Y todas esas madres... Está muy chido... Entonces si todavía está en YouTube... Esta serie ya tiene como... Puta ya tener más de 10 años que salió... Este... Ahí está... Son como 15 capítulos nada más... Se las recomiendo... Y listo... Y el otro punto también que tengo es que... Si no tienes un bug de la historia de Mortal Kombat... Como el que... Dimos hace rato... Pues la verdad es que... Si es difícil entender la historia... O sea... Si lo pones en la vista de... Cualquier persona... Cuesta trabajo entender por qué están las cosas... Y poderlo hilar... El ritmo de la película es complicado... Ajá... Te lo dan... Pero siento que no lo explican bien... Es que no hay un desarrollo de personajes... Este... Como muy elaborado... A mí... A mí... Digo... Ahora ya voy a dar yo como mi... Mi opinión... A mí no me gustó del todo... O sea... Dando como... Mis argumentos de... De... Del punto de vista gráfico... Creo que hay cosas que se ven muy bien... O sea... Por ejemplo... No sé... Cuando hacen los cortes de... 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 De los enemigos... Y esas cosas... Como tipo... Fatalities... No todos... Pero sí varios... Eh... Se ve muy real... ¿No? O sea... El desmembramiento... Cómo se salen las vísceras... A la gente que... Siguió a la franquicia de videojuegos... Por ese tipo de cosas... Les encantó... Y... Les digo... Les encantó... Porque estuve leyendo... Muchas reseñas de la película... De... De los... De los que la han visto... Y... Y... Están como muy encontradas en ese tema... ¿No? O sea... Los que son fans del videojuego por el gore... Eh... Les gustó mucho la película... Uno... Porque pues los personajes... Sí son muy parecidos a... Al... Al videojuego... Como comenta Dante... ¿No? Dos... Porque sí... No se están... Este... Ahora sí que no se están tocando el corazón... Y en esta vez... No... No hicieron esa... Esa... Ese típico truco que tienen en Hollywood... De... Ay... Pues vamos a bajarle la clasificación... Para que vaya más gente a verla... Ahora sí les valió... Ahora sí dijeron... No... Si vamos a meter sangre... Que sea chido... Y... Pues sí... O sea... Los efectos de desmembramiento... De decapitaciones... Y cosas así... Creo que están muy bien logrados... Eh... Hay algunos detalles que sí dije... Ay... No puede ser... Por ejemplo... Los murales... Los murales en donde supuestamente se cuenta la historia... Cuando llegan al... A este... A donde va a suceder el torneo... No... Son horribles... Horribles... Le hubiera metido un poquito más de producción... O sea... Los dibujos parece que los hizo mi hermanito... ¿No? Así como... Ah... Mira... Voy a rayar la pared... Esa... Esa a mí me causó mucho... Este... Mucho toque... Porque dije... Bueno... Si están haciendo bien un montón de cosas... ¿Por qué no hacerlo todo bien? Eh... Que otra cosa también me saltó... Eh... Gráficamente... Algunos entornos... ¿No? O sea... Que... Que yo decía... Bueno... Pues si ya trabajaron todo esto... El entorno... Por ejemplo... Del... Del lugar en donde están peleando... Se ve muy... Pues... Pues muy de set... ¿No? O sea... Como que lo construyeron... Y no sé... Para una película que... Teóricamente... Debió tener muy buen presupuesto... Para poder hacer todo... Por ejemplo... La parte en la que están peleando... Sub-Zero y Scorpion... En una arena congelada... El efecto de congelamiento... A mí se me hizo muy bueno... Pero... Eh... Hay otros lugares... En donde sí se ve como medio Power Ranger... A mi gusto... Y este... Y pues no... No me gustó... Y en general... O sea... Estoy de acuerdo con... Con muchos... Este... De las personas... De las reseñas que leí... Que... Si vas a ver... Mortal Kombat... Pues no puedes esperar... Una... Una trama... ¿No? O sea... No puedes decir... Ay... Pues es que quiero encontrar... La... No sé... La narrativa... Y un argumento súper sólido... Y bla, bla, bla... Yo sé que... Que no es el... El target de... De... De la película... O de la franquicia... Pero sí siento que le faltó un poco de desarrollo... Por lo que ustedes hoy te comentaron... ¿No? O sea... Si alguien que no conoce... De la historia del videojuego... En este caso yo la vi con mi esposa... Eh... Al final me decía... No, no me encantó... Porque no entendí bien... Este... Por ejemplo... ¿De dónde sacó Sub-Zero sus poderes? O sea... ¿Por qué él vivió tantos cientos de años... Este... Después de haber matado... O haber mandado al infierno a... A Scorpion... Y... Sigue siendo joven... ¿No? O sea... Como que esos detallitos... No los explican... No te dicen por qué... Simplemente los dan por hecho... ¿No? Así como de... Y por qué... Este... No sé... La... Los... Estos seres... En este caso... Sonia... No tenía el... El tatuaje... Y los demás sí... O sea... ¿Cómo es que... Se hacían... Se convertían en elegidos... Ah... Eso... Eso sí lo explican Luis... Este... Se supone que... Si tú matas a alguien que tiene el tatuaje... Tú heredas el tatuaje... Y eso le pasó a Jax y a Kano... Por eso cuando... Sonia mata a Kano... Spoiler... Pero... Le... Como... Le llega el tatuaje... Sí... No sé si lo entendí... Pero entonces los que lo tenían antes... ¿Cómo lo obtuvieron? Ah... Bueno... Pues ahí sí no... No... No hicieron... No hicieron ese... Back... No ese backstory... Pero sí es... No... Es que... Sí... Ese fue mi punto... Porque le dicen por ejemplo... A... A... Ay... ¿Cómo se llama el protagonista? Eh... Cole Jung... Cole Jung... Le dicen... No pues tú naciste con él... Porque lo traías de... 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 En tu sangre... ¿No? Porque era de tu dinastía... Pero de los demás... Pues... O sea... Dices... Bueno... Mataron a alguien que tenía el tatuaje... Y ese que tenía el tatuaje... Tenía poderes... Era elegido... Tenía como ciertas... Tenía la armadura... Ajá... O sea... No sé... O sea... Como que esos huecos a mí... No... No... No me encantaron... O sea... Como que para decir... Ah... Pues esta es una... Una película... Integral... A mí me faltaron... O sea... Como que... Ah... Sí me gustó... La vi... O sea... Bueno... No es que me haya gustado más bien... Me entretuvo... Me mantuvo entretenido... Porque si... La acción está todo el tiempo... Pasan de una pelea a otra... De una pelea a otra... Y todo el tiempo hay acción... Entonces eso te mantiene como entretenido... Se va rápido... No te aburre... Digamos... Pero... No me parece como una película... Tan afortunada... Eh... En todo sentido... ¿No? Pero creo que sí... El argumento de muchos... Cielos seguidores de Mortal Kombat... Es ese... ¿No? Nosotros fuimos a ver Mortal Kombat... Por la sangre... Las peleas... Y los fatalities... Y eso... Pues ahí están... Sí... Es un producto... Yo así lo cerraría... Correcto... O sea... Es un producto hecho... Para los fans de Mortal Kombat... Sí... Yo le daría 2.5... Está bien... 2.5... Y el 3... ¿No? Yo... Nada más... Nada más para eso... Lo bueno es que... O sea... Como que dices... No le metieron tanto budget... A los... A la escenografía... Pero ellos se lo metieron a los efectos... Y yo creo que eso lo agradezco un chingo... Sí... 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 Bueno... Digo... En general... Yo ya terminaría también mi participación de Mortal Kombat diciendo que... Si no es... Si no son tan fans... Esperen a verla en un servicio de streaming... Sí... O sea... Para mí no creo que sea... Este... Súper necesario ahorita pagar la... La película para poder descargarla... O ir al cine... Ya voy a acabar con... Buenísimo... De trabajo en Mortal Kombat... ¿Quién diría que íbamos a hacer alguna combinación así, no? Y sin Kike... Y Kike que es muy fan de Sub-Zero... Y no es... Ese güey... Ese güey sí juega a los juegos... Y no estuvo... Y no estuvo... Y aparte perdió la América... Güey... No... Sí... Yo ya no veo el problema... Yo ya no veo los pumas porque pierden... ¿Para qué ves a la América? No va a ganar... Sí... ¿Para qué? Ahorita va a estar arrepentido completamente... Va a estar llorando... Viendo a Luis Miguel... Se perdió de una buena charla... Viendo a Luis Miguel... Sí... Pero bueno... ¿Qué le hacemos? Pero aquí nos hemos llegado así... Al final de este episodio... Le agradecemos que nos hayan escuchado... Y esperamos todos sus comentarios... No olviden seguirnos... En nuestras redes sociales... Y leer contenido interesante... En nuestro sitio... Latragenera.com.mx Esto fue... Latragenera Podcast... Y nos vemos en el siguiente episodio... Nos vemos... Gracias... Adiós... Gracias... Que tengan una buena semana... Bye... Bye... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!